Antes de continuar con el vídeo, necesitamos vuestra ayuda para continuar con la misión. Por favor, dadle me gusta ahora al vídeo, y cuando terminéis de escucharlo, escribid un comentario y compartidlo. Militia est vita homini superterran, la vida del hombre sobre la tierra es lucha, luchemos juntos. Breve acerca del tiempo de cuaresma, del miércoles de ceniza hasta el domingo de pasión, del misal de don Gaspar Lefebre, benedictino. Exposición dogmática. El tiempo de septuagésima nos ha recordado la necesidad que tiene el hombre caído de asociarse por el espíritu de penitencia a la obra redentora del Salvador. Ahora la cuaresma nos va a asociar a ella efectivamente por el ayuno y las otras prácticas de penitencia. No hay cuaresma que merezca tal nombre sin un esfuerzo personal para rehacer la vida y vivirla con más fidelidad, y para reparar con algunas privaciones voluntarias las negligencias de otros tiempos. Más, paralelamente a estos esfuerzos que pide la iglesia de cada uno de nosotros, ella por su parte, levanta ante Dios la cruz de Cristo, el Cordero Divino que carga con los pecados de los hombres, y que es verdadero precio de nuestra redención. A medida que se acerque la Semana Santa, irá poco a poco predominando el pensamiento de la pasión hasta absorber toda nuestra atención. Pero ya está presente desde el principio de cuaresma, y por eso, en unión con los sufrimientos de Cristo, todo el ejército cristiano que se alista en la santa cuarentena y camina hacia Pascua con la alegre certidumbre de participar de su resurrección. He ahí el tiempo favorable, he ahí los días de salvación, epístola del primer domingo. La iglesia nos presenta la cuaresma con los mismos términos con que se presentaba en otro tiempo a los catecúmenos y a los penitentes públicos que se preparaban a las gracias pascuales del bautismo y de la reconciliación sacramental. Para nosotros, tanto como para ellos, debe ser la cuaresma un gran retiro, unos ejercicios en que nos lleve la iglesia a la práctica de una vida cristiana más perfecta. Ella nos muestra el ayuno de Cristo, y por medio de la penitencia y del ayuno, nos asocia sus sufrimientos para hacernos participar en su resurrección. Acordémonos pues que no estamos solos ni somos los únicos que entramos en la cuaresma. La iglesia pone en juego todo el misterio de la redención. Formamos parte de un gran conjunto, en el que somos solidarios de toda la humanidad rescatada por Cristo. La liturgia del tiempo no dejará de recordárnoslo. En los Maitines, la lectura del Antiguo Testamento, comenzada en Septuagésima, continúa describiendo por grandes etapas la historia del pueblo judío, en que aparecen los designios de Dios sobre la salvación de todo el género humano. Esaú es descartado en provecho de su hermano. José, vendido por sus hermanos y salvador de Egipto, es una prefigura de Jesús que salva al mundo después de ser rechazado y traicionado por los suyos. Moisés, que arranca a su pueblo de la esclavitud y le lleva hacia la tierra de promisión, es Jesús que nos libra de la cautividad del pecado y nos abre las puertas del cielo. Los evangelios, por su parte, no son menos significativos. El relato de la tentación de Jesús muestra al segundo Adán, nuevo jefe de la humanidad, en lucha también él con las astucias de Satanás, a quien aplasta con su poder divino. La parábola del hombre armado, a quien arroja del dominio que tenía usurpado otro más fuerte que él, es una afirmación de la victoria de Cristo. He ahí el sentido de nuestra cuaresma. Es un tiempo de ahondamiento en unión con toda la iglesia, que se prepara a la celebración del misterio pascual. Cada año, con un nuevo esfuerzo, vuelve a emprender el pueblo cristiano, en pos de su jefe Cristo, la lucha contra el mal, contra Satanás, y el hombre de pecado que todos llevamos dentro de nosotros mismos, para lograr en Pascua una renovación de vida en las mismas fuentes de la vida divina, y proseguir y caminar hacia el cielo. Notas de liturgia. El tiempo de cuaresma comienza el miércoles de ceniza y termina el sábado santo. Los quince últimos días de este largo periodo constituyen el tiempo de pasión. Antiguamente la cuaresma se abría el primer domingo. Los cuatro días precedentes se han añadido para tener cuarenta días exactos de ayuno, pues antes sólo eran treinta y seis, al no ayunar los domingos. El gran ayuno de cuarenta días, inaugurado por la ley y los profetas, y consagrado por el mismo Cristo, ha sido siempre una de las prácticas esenciales de la cuaresma. La liturgia alude a él constantemente, y el prefacio del tiempo lo recuerda todos los días en la misa. Pero el ayuno va a la par con la oración. Como todos los ejercicios penitenciales de cuaresma, se ofrece a Dios en unión con el sacrificio del Salvador, renovado diariamente en la Santa Misa. Todos los días de este tiempo litúrgico tienen su misa propia, debido a que antiguamente toda la comunidad cristiana de Roma asistía a misa diariamente durante la cuaresma. A ello se debe también la indicación de la estación, es decir, la iglesia en que se celebraba la misa. Toda misa ferial del tiempo de cuaresma tiene después de la poscomunión una oración por el pueblo, precedida de esta invitación a la penitencia y humildad. Humillad vuestras cabezas ante Dios. El carácter penitencial se acentúa con el silencio impuesto al órgano. Los ornamentos son morados, y el diácono y el subdiácono ya no llevan ni dalmática ni tunicela, símbolos de alegría. Continúan sin cantarse el gloria y el aleluya. Los lunes, miércoles y viernes se repite el tracto suplicante del miércoles de ceniza. Señor, no obres con nosotros según los pecados cometidos. Rúbricas del tiempo de cuaresma Los domingos de cuaresma son dobles de primera clase. De ellos se dicen la misa y vísperas. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. Su misa no admite conmemoración alguna. La conmemoración de la feria es privilegiada. Tanto en misa como en vísperas, nunca se omite y precede a cualquier otra. Salvo las fiestas dobles de primera y segunda clase que ocurren dentro de la semana, o a ellas son trasladadas, se puede decir la misa de la feria o la de una fiesta doble. En las fiestas inferiores a este rito solo se permite la misa de la feria. Las témporas de cuaresma tienen lugar en la primera semana. Siguen las mismas reglas que las del Adviento. El miércoles de la cuarta semana tiene también una lectura del Antiguo Testamento. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. El miércoles de ceniza no cede su oficio a ningún otro. Amén. 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 Amén.